Buenas noches, hermanos. La palabra mundo es que todos viven y que le han hecho al mundo y que no se han hecho la palabra de Dios. Y que no se han hecho el mundo. Y que no se han hecho Pero si no se han hecho la palabra de Dios, no se han hecho Juan 3.16 Juan 3.16 Juan 3.16 ¿Qué es la palabra mundo? Juan 3.16 Porque de tal manera amo Dios al mundo. ¿Qué es la palabra de Dios? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.